En este vídeo voy a enseñar a conservar setas frescas con todo su aroma y preparadas que pueden aguantar muchísimo tiempo con esta forma de conservación y además va a permitir que podamos utilizarlas durante cualquier época del año que es lo que todo recolector quiere cosechar en otoño, conservarlas y luego consumirlas como si estuviesen frescas prácticamente. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, las setas traídas del campo y un poco limpias pues vamos a limpiarlas, lavarlas entonces vamos a quitar la tierra de las setas Estos son unos piazules, bueno, tienen todavía algo de tierrilla les voy a ir pasando por el agua para eliminar la tierrilla El piazul se reconoce cuando está fresco porque las láminas las tiene de color azulito muy vivo de su color azulito natural, cuando se empiezan a poner un poco pardas las láminas quiere decir que ya tiene un tiempo Bueno, pues vamos a ir limpiando todas las setas una a una y así las tenemos en la primera fase para, de conservación, es primero quitarlas todo tipo de suciedades cosas que no queremos comernos La segunda parte, después de haber lavado las setas, es triturarlas, trocearlas en los cachos más grandes posibles como nosotros solemos cocinarlas para que siempre se puedan cortar más cuando las sacamos de su método de conservación Hacemos un troceado de las setas, así bastante grueso Algunas casi compartidas a la mitad de la aldra En algunas setas habrá que quitar los pies que son muy fibrosos En esta, en el pie azul, si la seta es fresca, los pies no tienen por qué ser muy fibrosos Ahora lo que vamos a hacer es ya directamente el proceso de conservación digamos, de preparado para conservar Lo único que tenemos que hacer es, si es antiadherente, lo ideal es casi no hecha el aceite Pero como es antiadherente y no queremos que se dañe, vamos a echar una cocina de aceite de girasol que da menos sabor que el aceite de oliva a las setas para mantener el sabor natural de la seta En este caso, esta seta sabe muchísimo, es muy fuerte, la de azul, entonces daría igual que echar Pero en la mayoría de las setas, lo que vamos a hacer es que las setas pierdan todo Una seta es un 90% de agua Pues este método de conservación lo que va a usar es ese agua de la propia seta para conservar la seta Lo que hacemos es, echamos las setas con ese poco de aceite a una temperatura media-alta y entonces las setas van a empezar a soltar su propio agua de composición y se nos va a hacer un charco de agua y setas y eso va a ser lo ideal para, digamos, para luego conservar la seta congelarlas con ese agua que suelta la propia seta con los aromas de la seta y con todas los compuestos de la seta y entonces así no vamos a alterar el sabor La textura de la seta tampoco se va a perder porque al haber perdido agua de composición los cristales de hielo ya no van a dañar, digamos, el tejido de la seta Una vez que la hacemos perder el agua, la seta se puede congelar que no va a perder casi tanta textura como lo haría de fresca Si la congelamos en fresco, los propios cristales de hielo que se forman en las células de la seta dañan las células de la propia seta y luego, a veces, al descongelarlas, se hace una papilla como sucede con algunas especies En este caso, al haber hecho una deshidratación parcial con este proceso como veremos en breve, pues conseguiremos que la seta no vaya a perder ni aromas ni textura que es como que nos interesa conservarla Como vemos ya, las setas en su propio jugo no he echado nada de agua, no he echado absolutamente nada más que ese chorrín de aceite que es prescindible o sea, si fuera una sartén de acero, pues no haría falta usar ese aceite que básicamente es para proteger la sartén Las setas se han envuelto en su propio jugo con todo, no he echado nada de agua y esto, bueno, tengo que decir que he elegido una cazuela pequeña precisamente para que recoja todo ese agua y esté cociendo ya la seta Las setas se están cociendo, haciendo más digerible porque además esta es una seta un poco pesada, limpia azul y cuando veamos que ha perdido, que ya todos los trozos se han reducido pues ya es el momento de dejar enfriar y luego ya lo podemos poner a congelar No hay que echar sal, importantísimo porque la sal dificulta la formación de cristales de hielo Al quitar la sal, congela antes, digamos, el producto Si echamos la sal va a hacer que la temperatura de congelación baje por lo cual la conservación va a ser peor Mientras menos aditivos añadiremos, mucho mejor El ajo tampoco se debe usar Lo ideal, prácticamente, ya la prepararemos luego después de descongelarla Lo ideal es solo seta con su propia agua de jugo meterlo en una bolsa de congelación Ahora vamos a seguir cociéndolo un rato más Podemos esperar, si queréis, a que se reduzca un poco el jugo aunque no hace falta y luego ya lo podemos poner a conservar Una vez que ya hemos deshidratado en parte la seta ya tiene un poquitín de agua residual agua de congelación que va a ayudar a congelar, digamos Pues ya meteremos el producto en la bolsa en una bolsa de congelación Las bolsas de congelación es ideal marcarlas con la fecha de preparación para que podamos calcular la duración del producto Cuando tengamos el congelador a veces está años y no sabéis si lo puedes comer o no Decir de las setas, bueno que las setas duran mucho tiempo Al tener poca grasa Bueno, vamos a meterla en la bolsa Al tener poca grasa las setas pueden conservarse durante prácticamente un año sin ningún problema, digamos Otros productos grasos de alimentación debido a que las grasas se siguen enranciando a pesar de la congelación pues darían un problema Las setas podemos considerar que es un producto que dura muchísimo a congelarse El mantener las setas ya así con su propio líquido en composición así las vamos a congelar y va a mantener todo su aroma toda la textura y es la mejor preparación que existe para conservar setas frescas Luego cuando ya la descongelemos la usaremos como queramos desde al ajillo asadas solo hay que seguir deshidratándolas o echarlas en una salsa o hacer como queramos ya están un poco precocinadas digamos entonces así se van a conservar mejor porque habremos matado incluso todos los bichos con esta preparación Muchas gracias soy Raúl Fraile Favero si quieres seguir consejos de setas y clasificación puedes seguir mi canal ¡Gracias! ¡Gracias!